Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay ¿Quién no anda a Corelaki? Ay, 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 ay Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay ¿Quién no anda a Corelaki? Ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, uy, it should be a Meraki Una vez, una vez, honey Baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sounder, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Ay, 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 por si algún día ya no hay Ay, 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 ay Lo beben más ojado Con Fabi Feater, con limón, no quieres tan queráis Que te una y más la desaprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy, hoy no va a portarme bien Toca pelle y me vacila siete, cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rats Dínome por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche, el vecino atrae Let's go Día, Día, Día Only gets better I'm weak in the knees We hit the sheets You on my lips I'm feeling the heat That's all I need Ah, 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 ah Ah, 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 ah Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 I can't say so, I can't say no I can't say, I can't say, can't say no I can't say no I can't say, can't say, can't say no If you say so, I can't say no I can't say, I can't say, can't say no If you say so, I can't say no If you say so, I can't say no I can't say, I can't say, can't say no If you say so, I can't say no Baby, can you just stay and I Y ¿Quieres te decir? ¿Quieres estar increaseada? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!